Bien, aprovechando que estamos a fines de invierno y a inicio de primavera, vamos a hacer algunas podas de comienzo de primavera de los bonsai. Aquí tenemos un hormo chino, este es un poco más precoz, entonces empieza a brotar antes y se nos empieza a disparar, entonces para evitar eso, de que se nos dispare, empezamos a podar las ramitas nuevas, todas. En el hormo no es necesario ser tan precisos en cual podar y cual cortar, porque tienen la capacidad de rebrotar muy fácil, entonces no se preocupen mucho, si no tienen gran dominio de la tijera todavía. Basta que lo hagan bien nomás. Y eso es suficiente. Bien, en este caso lo importante es ver, cuentan más o menos dos hojas y lo cortan, ahí. O sea, si este fuera la ramillita nueva, cuentan una, dos hojas y cortan ahí, ¿ven? Y aquí va a parecer que salga por acá un brote nuevo y por acá va a ser otro brote nuevo, cuando se le caiga la hoja aquí. Entonces este siempre va a tener ramillas nuevas, chiquititas, compactas. Placen. Aquí eliminamos esos cachitos. Aquí cortamos dos hojas y podamos. Aquí cortamos dos hojas y podamos. Aquí cortamos dos hojas y podamos. Siempre cuentan dos hojas y se podan, entonces con eso producen una bifurcación, y al producir una bifurcación para que sea más compacta la plata, porque van a tener dos, y cada vez dos, y cada vez dos. Ahí está, ahí ya quedó más livianito, y esperar que venga otro rebrote, y se le vuelva a hacer lo mismo después. Ahí está. Y esa sería la mantención ahora, de primera vez, ves ahí. Ahí estamos, ¿ok? Entonces ahora vamos a formar un arce. Este está un poquito más chascón. Ahí ven, la misma cosa. Si hay algunas ramillas muertas, estas hay que sacarlas al tiro. Aquí. 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 Este es un brote, así que no lo cuenten como ramillas. Ese brote no, porque tiene las dos hojas pegadas. Aquí viene el primer par de hojas, segundo par de hojas. Ahí. Si el árbol es fuerte, se poda aquí. Primer par de hojas, inmediatamente. Ahí. Ahí. ¿Ven? Siempre contando dos hojas. Y se poda. Ahí. Ahí ven. Entonces el árbol va a quedar más compacto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero la misma cosa que le expliqué antes. Ahí ven. Si este fuera una ramilla y este es un brote de nuevo, se poda ahí. Entonces cuando se venga la caída de hojas, en invierno, ahí van a quedar unas yemas. Y esas yemas van a emitir un brote para acá y esa otra va a hacer un brote para acá. Ahí está todo el secreto. Por eso a mí me gusta mucho el árbol, porque es muy fácil de doblar, de podar. Como tiene dos hojas, se cuentan dos hojas y están en un solo nivel y se poda. Entonces, no hay forma de equivocar seguido, ramillas secas se ponen inmediatamente, esos chuponcitos también se sacan, ahí está, tiene bonita curva el tronco, ya, entonces ahora vamos a poner el unípero, aquí tenemos este unípero, este unípero va a cambiar en la maceta, porque se quebró, pero en todo caso vamos a aprovechar también de pegarle una poda, para relajar el tamaño y si no se nos dispare como pelota. Gracias. Para permitir que haya embrotes interiores, porque si no va a ser palo, si lo dejo así, esto va a crecer, crecer, crecer y al final aquí se va, por sombra se va a pelar. Y va a quedar palo, entonces si uno no le hace una poda de despunte, como en este caso, ahí, ven, para evitar que la planta crezca así, obliga a que vengan los brotes por dentro, le se va a llenar y va a quedar más compacto, más como pelotita ahí. En cambio si no se hace esto, el árbol crece, 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 y aparente se va pelando. Aquí es lo que uno ve en todos los uníperos de jardín de vivero, que están pelados en el medio. Ahí ven, vean cómo va quedando. Más. Más. Másь. Ahí queda mas livianito, entonces cuando arrancan los rebrotes desde adentro va a quedar mas compacto, mas apelotonadito, ya, ahi ven, eso es todo, muchas gracias, un detalle, fíjense como yo meto la tijera tambien ahi, ahi ven, osea lo que yo hago es, como estos tienen hojitas, metidas una adentro de otra, que son imbricadas, como si fuera una alcachofa, yo si corto asi, cortaría hoja por la mitad, en cambio si le meto la tijera en esta manera, ahi corto, ve, entonces yo no hago tanto daño de hojas nuevas, entonces estas hojas van a quedar verdes, en cambio si las cortara asi, esos mochitos se van a poner café, entonces queda mas feo asi, esta precaución hay que tener en la corta con estos tipos de Junior Dune, bien, ponganle me gusta, muchas gracias por ver este video, y será hasta la proxima, gracias. 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 Gracias.